El juez Quinto de Distrito ordenó al Ayuntamiento de Mexicali regresar las instalaciones del Centro de Transferencia Xochimilco a la empresa promotora ambiental PASA en un plazo de 24 horas. La resolución fue dada a conocer el martes a ambas partes, donde además se notifica que resultó infundado el incidente relacionado a la violación de la suspensión definitiva concedida a PASA. El secretario del Ayuntamiento, Francisco Iribe Paniagua, indicó que el juez ordenó a las autoridades responsables que se restablecieran las cosas y se diera cumplimiento a la suspensión definitiva que se concedió a la empresa. El Sistema Educativo del Estado descartó la reposición de clases en jardines de niños, primarias y secundarias tras el paro laboral que afectó a alumnos durante casi tres semanas, declaró Alejandro Baena, delegado del Sistema Educativo Estatal. Explicó que con el programa de atención preventiva y compensatoria no es con tiempo con el que se reponen los contenidos no abordados en clases, sino involucrando a los padres de familia con tareas extras en casa para reponer los contenidos no abordados. Señaló que los contenidos en clases no se retomarán ampliando el ciclo escolar, sino profundizando con un programa académico aquellos contenidos con alumnos que tengan bajo aprovechamiento. Un joven conductor murió prensado la noche de este martes al chocar su camioneta contra un árbol situado en el camellón central del Boulevard Benito Juárez frente al Hotel Lucerna. El oxizo fue identificado como Jonathan Flores, de 23 años, quien conducía una Ford Escape. Autoridades comentaron que el conductor viajaba de sur a norte cuando perdió el control de la camioneta que dejó marcas sobre el asfalto por el derrape.